Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Amigos, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque informativo A esta hora, vamos ya con la información de nuestros titulares Recordamos titulares a esta hora de lo que ocurre en Chincha y por supuesto en toda la provincia y la región Primer titular de la noche, hoy se realizó la ceremonia protocolar por los 143 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera Las palabras alusivas a esta fecha estuvo a cargo del historiador, Chinchano, Santiago Perona Vamos con nuestro titular número 2 Siguiente titular Durante el desarrollo de la ceremonia hicieron uso de la palabra la subprefecta de Chincha, Isla Pacheco Pimentel y también el alcalde de la provincia, César Carranza Falla El alcalde mostró su preocupación por los actos de violencia donde se involucran a los estudiantes por lo que durante la ceremonia Hugo hizo un llamado a la reflexión Vamos a escucharlo Tenemos que entender que nuestros muchachos se están peleando en nuestras calles con situaciones absurdas no están defendiendo su institución no con honor, no con sacrificio no están buscando la gloria veo hechos que van más allá de simplemente un tema de enfrentamiento ogresca que llegan al tema de ser actos que pueden ser calificados hasta abusivos en eso no hay honor muchachos el honor está en competir el honor está en destacar el honor está en el esfuerzo Tercer titular les cuento que la delincuencia continúa imparable aumenta los asaltos en Chincha y distritos ayer en la noche llegaron dos sujetos en una moto lineal para llevarse la camioneta una camioneta en el asentamiento humano Virgen de Fátima de nuestra localidad increíble nos vamos con el cuarto titular les cuento que el reporte de casos de dengue en la región Ica continúa en ascenso en subida eso no se detiene hay muchas personas con dengue en Chincha pueblo nuevo pero Chincha es el epicentro de personas con dengue quinto titular les cuento que la municipalidad de Sunampe realizó el paseo e izamiento del pabellón nacional lideradas por su alcalde Jesús Rojas Valerio y también hubo un desfile cívico escolar realizado por esta comuna fue nuestro quinto titular fueron nuestros titulares aquí en Chincha TV canal 60 del cable Chincha señores vamos a continuar desarrollando la información la delincuencia continúa imparable aumentan los asaltos en Chincha y los distritos ayer por la noche en el asentamiento humano uno virgen de Fátima dos fascinerosos que llegaron en moto lineal se llevaron una camioneta normal vamos a ver este lamentable hecho un saludo minuto y m m m m m m m m Gracias por ver el video. Vamos con el pantallazo señor director de este robo, como usted ve, que azota a la población, que preocupa, porque bueno, tanto nos preocupamos en comprar algo, tener una pequeña empresita, comprar un carrito para que mañana me lo roben. Qué indignante, ¿verdad? Es realmente indignante, pero aparte de indignante, es sentir la impotencia, que te roben, imagínate. Guau, qué terrible realmente. Yo no entiendo cómo se deben sentir las personas que les roban de una u otra manera. Vamos ahora a cambiar de información porque eso es terrible lo que ocurre en cuanto a los robos que se brinda a mano armada y que todos los días hay casos. Pero otra preocupación de los chinchanos es el caso de las personas con dengue. Vamos con el reporte de los casos de dengue en la región ICA. Señor director, nos manda el pantallazo. Así es, total de casos 11.599, esto va en ascenso. Casos nuevos, perdón, 79. Casos confirmados, 3.672. Casos probados, 7.927. Descartados, 1.207. Total de hospitalizados, 1.279. Hospitalizados actual, 105. Altas, 1.137. Fallecidos, 21. En investigación y otras causas, 14 y 2. En Ica Provincia, 1.471 casos. Chincha Baja, 1.810 casos. Ica Santiago, 404 casos. Chincha Pueblo Nuevo, 1.676 casos. Ica Subtanjaya, 389. Ica Losaquije, 150. Nazca, 830. Parcona, 601. Pisco, 599. Ica Salas, 290. La Tinguiña, 266. Nazca, Vista Alegre, 371. Chincha, Grocio Prado, 339. Chincha Sunampe, 695. Pisco, Tupac, Amaru Inca, 220. Ocucaje Ica, 120. San Juan Bautista Ica, 221. Pisco San Andrés, 65. Pachacutet Ica, 42. Ica Pueblo Nuevo, 80. Pisco San Clemente, 138. Palpa, 108. Pisco May, 10. Yauca del Rosario, 4 en Ica. Los Molinos en Ica, 105 casos. Ica Tate, 79. Chincha El Todarán, 117. Chincha Baja, en Chincha, 113. Chincha El Carmen, 51. Palpa, Río Grande, en Palpa, 21. Pisco Paracas, 16. Chincha Tambo de Mora, 66 casos. Nazca Changuillo, 33. Pisco Independencia, 55. Palpa Yipata, 26. Nazca El Ingenio, 5. Y Nazca Marcona, 11. Bueno, hay que tener mucha responsabilidad, realmente cuidarnos y nada. En la casa, usar repelente, no usar agua en envases y la limpieza única realmente. Para evitar los mosquitos que puedan picarnos y nos dan el dengue. Aquí creo que gracias a Dios, nadie, al menos en el canal, ha tenido dengue. Pero sí conozco muchos amigos que lo han tenido. O sea que hay que cuidarse, por favor. Nadie está libre de poder enfermarnos. Cambiamos de información, nos vamos ahora al distrito de Sunampe. Yo les cuento que en Sunampe hoy se realizó la ceremonia del paseo e izamiento del pabellón nacional. Hoy, 7 de junio, contando con la presencia del alcalde y sus autoridades. Veamos la nota. ¡Suscríbete! 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 Programada para el día de hoy, 7 de junio, día de nuestra bandera. Vamos a iniciar entonces con entonar las ganas notas de nuestro himno nacional. No siempre se ama, no siempre manteniendo sus luces, sus luces, sus luces son. Que faltemos al voto solemne, que en la patria de la eterna elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria de la eterna elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria de la eterna elevó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!